Swag, bitch Marta, Javier, Luis, Luchi y Gloria Marta se casó a muy temprana edad Hoy en día Marta es abuela Tenían una hermana llamada Ana La cual los dejó para ir a la cancha celestial Luz Mercedes A quien llamaban Luchi por Camino No era buena en el fútbol Pero jugaba este deporte para acompañar sus tardes de soledad y temores Nadie sabe como es su vida hoy Luis, el más activo de la casa Parecía incansable Él desde muy joven empezó con sus deberes de adulto Sin disfrutar casi de su niñez Al cumplir los 50 ya jugaba en palmeiras Atacaba muy bien y se convirtió en mi protector Siempre me defendía porque yo era el más miedoso Adriana, la más calidosa para dominar el balón Ella no sabía si era adoptada Puesto que no había fotos de ella cuando era pequeña Su mayor gol fue su gran entusiasmo y alegría Para enfrentar los problemas que le puso la vida misma Juan Carlos está casado y tiene dos hijos llamados Santiago y Catalina Dos buenos seres humanos quienes les atraen arte Un padre al que no le gustaba el fútbol y una madre que lo soportó Cuando envié la primera columna al periódico sugerí que se llamara fútbol paradójico Porque mi idea era escribir sobre las articulaciones reales o ficcionadas El fútbol nace para establecer vínculos Es el lenguaje que nos inventamos los hombres para no aburrirnos los domingos Hoy se juega toda la semana en cualquier horario El fútbol es una narrativa que nos nombra, que nos estremece Nos provoca un encuentro con Dios y con el diablo Porque es capaz de provocar las pasiones más inhumanas El fútbol es bonito como los seres humanos Otros doctores hicieron homenaje al fútbol Quiroga, Benedetti, Cortazar, Camus, Cela, Lilloro, Purís, Eco y tenían razón La literatura es una obra que nos permite conocer la fragilidad humana Es la estética y la ética del fútbol Literatura es litera, modifica y vuelve a quedar Palabra dicha, los hombres somos esas palabras que se juntan para dañar o componer Fútbol y literatura son las narrativas que se juntan para comprender la incertidumbre humana Porque arrastran pasiones pero se ven enriquecidos por artimania Es decir, por la estética de lo feo Teniendo en cuenta a Polo y a Dionisio Para concluir que lo que nos caracteriza no es la moraleja Sino la paradoja, el contrasentido o el sinsentido Dicen que el fútbol femenino no es estético para los ojos Pero hemos visto en el torneo de la Pony Mejores partidos entre las féminas que entre los masculinos El autor de la peste vivió en sus propias entrañas Vivió la soledad que produce guardar el arco de una selección de fútbol Porque padeció las tormentas psicológicas de un arquero Lo paradójico es que su posición en la cancha termina con las cuatro letras que hablan de amor Y más paradójico aún es la posición con más sinónimos Canserveros, arqueros, porteros, guardaballas La lista es interminable, el lenguaje que los nombra El número uno nunca es el número uno Habitan la soledad en la multitud No pueden cantar los doles y viven la derrota en nube franciscana Mario Benedetti escribió El Césped Un cuento de sensación trágica Que el mejor amigo haga un gol de penalti para colmo ordeñado Un arquero más que es es posible Varios arqueros habían tenido esa sensación No siempre por la misma razón Macil Barbosa, Daniel Roberts, Martín Cabrera, Robert Enke, Alberto Vivalda, Lester Morgan, Luis Ibarra y Mariano Gutiérrez Porque se suicidan algunos arqueros Tomaron la decisión por dejar su hueta eterna Otros decidieron imitar a Hemingway Hay tanto cansancio que encontraron en su última voladora El silencio que buscaban entre las redes solitarias del arco No hay tranquilidad para un arquero Así como no la tuvieron autores como Andrés Caicedo, Alejandra Pizarnik, José Munción Silva y otros tantos Que sin ser arqueros tuvieron el epiteto de locos Gatti, Higuita, Burgos, Iván Rodas, Ramón Quiroga y algunos otros Dicen que el fútbol es la recuperación de la infancia ¿Se acuerdan de Raúl Ramón Navarro, Lorenzo Carras y Amaneo Carrizo? Cuando se terminaban las clases de los viernes Después de una semana entera de fútbol Estos esperaban los sábados para la revancha del sábado pasado En casa formábamos porterías con cualquier cosa Piedras, palos, maderas La casa era el primer estadio que habitábamos Y cuando no había pelotas Un par de medias o un cartón corrugado Se convertían en un balón Pico y monto para escoger a los jugadores A los menores nos dejaban de último Pero nos dejaban jugar Cada sábado aparecían Patillas, Chichimoco, Grillo, Negro, Pelusa, Tarzán, Niato y Juan Malo Era eterno porque jugábamos todo el día Con esos apodos nos bautizaron en la calle Era la segunda familia, la segunda vida, la segunda religión El fútbol, una aflicción inventada Solo por olvidar esos momentos de soledad Tristezas y angustias de las tardes En estos partidos no había himnos, escudos ni colores Solo apodos con los que eran reconocidos En el barrio Tampoco había árbitros o tarjetas Solo había alegrías para los ganadores Y tristeza por la derrota Pero para eso Habían las revanchas los sábados Camilo José Cela Escribió un libro en el cual Nombra a personas de la vida cotidiana Hablándonos que tanto los apodos de los jugadores Como en el fútbol mundial Eran reconocidos Hubieron muchos partidos Tardes de alegría Porque cada gol subía en la categoría Esos sábados lo hacían recordar Los goles de Chalaca Los mejores gambetas Las más estéticas chilenas Y esos amargos autogoles Hubieron muchos duelos Puesto que ya no estaban Mao, Negro, Caníbal Ni Juan Malo El escritor holandés Huizinga Escribió un libro El cual nos habla Que nacimos para jugar Y que en el juego Hay que prevenir Planear Estrategizar Entrenar Y concentrarse Para evitar los distractores El fútbol es irracional Puesto que todo lo planeado antes No se realiza mediante el juego Es una construcción inmediata Error, azar y mentira La mejor jugada del mundo Es un gol olímpico Este tipo de goles No se pueden planear Pero hay varios tipos de goles Que se han hecho Con las manos Los glúteos Sin querer Entre otros Paradojas de la incuentística Para inferir Que el fútbol Es más triste que alegre Y más chepa que razón El fútbol se juega Entre humanos Finitos Insolidarios Erráticos E individualistas Existen tantas definiciones Sobre el fútbol Como seres humanos Y tantas discusiones Como las que se presentan Con la religión Y la política Después de tantos años De nociones De uso Abuso Y desuso Siguen las conversaciones Diarias Entre intelectuales Barrenderos Recicladores Y oficiales De la construcción También los aportes De los periodistas Chavistas Uribistas Santistas Lo común Unos defienden Y otros atacan La diferencia Está en quien ataca Y quien defiende Conversaciones De religión Y política Más bien Se trata De voces Que circulan Para conversar Y compartir Una cerveza Después de los partidos De la recocha Los críticos Sostienen Que el fútbol Es una frenesí Popular Para aberrados Otros Argumentan Que el fútbol Es una manifestación Inconsciente Del alivio O desahogo Los amigos Del fútbol Rezan Cuentan Y escriben Epígrafes Que dicen Que el fútbol Es la lealtad Ejercida Humana Al aire libre Se sostiene Que el fútbol Es la única religión Que no tiene ateos El fútbol Es un ritual Que nace En la casa Entre materas Escobas Balones de trapo Allí todavía No hay fuera de lugar Humberto Eco Sostiene Que ningún grupo humano Que haya intentado Hacer una toma Política Religiosa O cultural Ha estado En un estadio Para lograrlo En cambio Se han tomado Carreteras Colegios Cuarteles Iglesias Embajadas ¿Por qué? La historia Del fútbol Ha demostrado Que en los estadios Se presentan masacres Y que allí Se han hecho Las mejores peregrinaciones Populares Un estadio Es un burdel De la gloria Y otros Piensan Que el estadio Está Dios Y por eso Se reza Y se canta Y por eso Se han bautizado Estadios Sagrados Como la Bombonera Fundado En 1940 En este estadio Martín Palermo Gritó 125 goles Y 125 himnos Otro estadio sagrado Es el Maracaná Llamado así Por el pájaro Pirmolius Maracana Allí se confirmaron Algunos jugadores Como Pelé Rivelinos Sócrates Entre otros Es exagerado Decir Que un autor Uruguayo Afirma Que en Brasil Hay más canchas Que iglesias Otros estadios Son Hernando Siles Atanasio Girardot Y defensores Del Chocó Lugares marcados De historia Religiosa Militar Política Y humana Los árbitros Existen Desde que Hay juego Con normas Porque implica Ganar Perder Y juzgar El primer penalti De la historia Fue realizado El 15 de septiembre De 1891 En Inglaterra Esa fue la primera vez Que un jugador Evitó un gol Con sus manos El árbitro No supo Que hacer Porque había sido Una jugada Inédita Tomando la decisión De cubrir Un tiro libre Dentro del área Sin barrera Siendo este El primer penalti Camilo José Cela Escribió un cuento En el cual Nos habla Sobre la vida De los árbitros Y de como Tienen que tomar Decisiones En un juego Lleno de trampas Y artilugios El protagonista De este cuento Es el árbitro Minervino Alias Gazapo A quien ahorcaron Después de un partido Por una mala decisión Para unos Y buenas Para otros Eduardo Galeano Nos cuenta Que la vida De un árbitro No es fácil Este personaje Es arbitrario Porque sus gestos Se dirigen A su muerte A nadie le importa Que es lo que siente O como vive un partido Tiene que tomar decisiones Es mudo Asustado Y silencioso Muriéndose de ganas Por chutar el balón Hacer un gol Y cobrar penaltis Quien ingresa A una cancha Sin importar De que esté formada Está consciente De que va a necesitar Ayuda Para entender Ese juego Irracional Y azaroso Hay diferentes rituales Como llevarse Abre el mismo color De la camiseta Hacer una oración Entrar a la cancha Con el pie derecho Entre otros Algunos agüeros Se hacen Tatuajes De santos Y vírgenes Sorteando La cancha Con una moneda Cara O sello Otros dicen Que no tener Relaciones sexuales Un día antes Del partido O salir sin La bendición De la madre O si no Todo saldrá mal Uno de los agüeros Más curiosos Fue el de Laurent Blanc Él besaba La calva De su compañero Antes de cada partido En Colombia Benjamín Urrabe Maldijo al equipo América de Cali Para que no fuera Campeón El cual se rompió En 1979 Aún no sabemos Cómo definir Estas dos pasiones Puesto que hay Muchas definiciones Sabemos que existen Porque leemos literatura Y jugamos fútbol O mejor Jugamos literatura Y leemos fútbol El amor La locura Y la muerte Siguen siendo perspectivas O modos de pensar Son riesgos O caídas De los humanos Estas pasiones Se viven En la cancha Cuando se juega Fútbol O cuando se ve Jugar fútbol El fútbol Y la literatura Habitan en el amor El filósofo alemán Martin Heidegger Consigue que el Habitar humano Nos da la posibilidad De Tener palabras Para comunicar Que el fútbol Es sorge Que significa Cura para el ser humano Para el amor Para el loco Para quien ya se fue Y para el fútbol En el fútbol Aparece el Kairos Y los futbolistas Viven un destino Circunstancial O mejor En una épica Del Dasein Donde se conjugan El honor La amistad Y la felicidad Antes de los griegos Los japoneses Ya habían jugado Con una pelota Homero y Platón Escuden sobre la esferomaquia Un deporte Con una pelota redonda Horacio Virgilio Y Ovidio Escribieron Tratado sobre el amor La locura Y la muerte Para los griegos El círculo Es la figura perfecta Y el número 10 La cifra inigualable En el fútbol moderno Es el número mágico Porque representa El jugador Que más recrea Metáforas en la cancha Taquitos Gambetas Chilenas Gafiadas A pesar de varios Directores técnicos En este texto Hasta Dios es redondo Como se llama Uno de los libros Recientes De Juan Villoro El fútbol Y la literatura Comparten la soledad De una casa En donde habita El amor La locura Y la muerte El fútbol Conjunta a miles De personas Pero en la derrota La soledad Se agudiza El primer partido Se pierde entre manos Es para apostar El huevo más grande El mandado O la lavada De los platos El primer balón La primera camiseta De fútbol Los primeros gollos Son El primer antídoto Contra el amor Que de todas maneras Nos llega para marcar La existencia No escogemos El primer amor Todo nos es impuesto Hasta el nombre Jugamos hasta 10 partidos diarios Para aplazar ese encuentro Con esa sensación Aún no sabemos Que podemos evadirlos El fútbol No podrá reemplazarlo La casa La casa es el primer estadio Para evadir el amor Cuando estamos niños El fútbol Está por encima de todo La cabeza Está llena de goles Aún no ha llegado La literatura Y el amor Y como pregunta Walter Saavedra ¿Cómo vas a saber Lo que es la vida Si nunca has jugado Fútbol? Un gol olímpico Es comparable Con el más bello Poema de Alejandra Pizarnik O el cuento de Quiroga Sobre el jugador Que se suicidó En el mismo estadio Donde hizo espectaculares goles El amor La locura Y la muerte Son lo único seguro Que tenemos El amor llega Cuando no era La locura Cuando era Y la muerte No sabemos Si era Los tres Son fragilidad Son ser y edad Es decir seriedad El fútbol Y la literatura Comparten sus Hazarosos finales Pelé Maradona Y Messi Hacen en la cancha Lo que les da la gana Con los espectadores Los poetas Alberto y Hernández Dedicaron sus mejores Poemas A las figuras solitarias Que juegan con las manos Mientras los demás Juegan con los pies El fútbol Es la casa del amor Es la mora De la locura El fútbol Es la posada De los tangos De Gardel La literatura Es la casa del desamor Y el fútbol La habitación De carácter Leer fútbol Es hacer una gafiada Un gol De los que se gritan Para toda la vida Jugar literatura Es escuchar Y ver las metáforas Con sus sueños A la redonda Entre pase y pase Nos reconocemos Débiles Es decir Enamorados Locos O muertos Y por eso La literatura Y el fútbol Salvan de los domingos Sin fútbol Y los sábados Sin literatura Y sobre todo Nos deja ver Como somos Celebramos los goles Como celebramos El mejor poema De Borges El poema Más complejo Del Vicente T.O. Huidobro El fútbol Es indefinible En el lenguaje Porque ambos Desbordan El ámbito De la lengua humana Jugamos con el pie Pero el corazón Es el que siente Los ritmos cambiantes Del partido El arco Es la casa del balón En cuyo grito Habita el ser humano Que hace los goles Este comienzo De 100 años De soledad Tras un sueño Intranquilo Gregorio Samsa Se despertó Convertido En un monstruo Insecto Ambos Dejan de ver La cara aguda Y triste realidad Aureliano Bendía Y Gregorio Samsa Están a 11 pasos De alguien Que va a cobrar Una pena máxima Que ya fue Pitada Y no tiene reversa Es un minuto eterno Manos a la cintura A las rodillas A la cara Oraciones Para que se convierta Y oraciones Para que no se convierta El penalti Más largo Del mundo La palabra Penalti En el latil Poenalis Es decir Ciudad Un penalti Es la demarcación De una ciudad Del castigo Que se fraguan Y resumen Las acciones Humanas Valores Trampas Miedos Oraciones Y lágrimas En la tribuna El penal Es un aislamiento Que Condena A muerte Que ninguna Tribu goza Aureliano Vendía Conocido Hielo Y sintió Lo mismo Que él Cuando pisó Por primera vez El Atanasio Girardot Ningún Tornado Puede quedar Empatado No hay posibilidad De tener Dos ganadores Y menos Que uno Se resuelva El duelo Como se dice En el fútbol El principio De la definición De dos penales Como en esa cultura Que habitamos Lo vemos En el reinado En la vida cotidiana Es preciso eliminar Para ganar Tiene que haber Un ganador Y un perdedor Por eso se llama Juego Desde que existe La pena máxima Existe la angustia De árbitros Técnicos Y fanáticos Algunos Definen El penalti Como Intriga Falta Trastigo Justicia Eyaculación En cámara lenta Fusilamiento Cruel En el penalti Se paraliza La existencia Hay un limbo Mudo Porque como le ocurrió Aureliano Buendía Todavía hay un minuto Para el recuerdo Antes del tiro De gracia Algunos jugadores No son capaces De cobrar Los penaltis Ya que les da Ataques De nervios Su cuerpo Y piernas Tiemblan Mientras que otros Lo hacen Sin ningún problema Estos Caminan Con el balón En sus manos Lo besan Pisan la grama Según ellos Para disminuir La tensión Y en ese momento Es como si todo Cambiara Ya que el mundo Es otro Una civilización Entera Desaparece Y se crea Una nueva palabra No se que paso Hace poco Mario Arenas Me recomendó Un video Llamado Tiro De gracia Que les recomiendo Para que gocen Con una situación De dos seres humanos Con el cobro De un tiro libre Con barrera Los 90 minutos Más la adicción Son el tiempo Para ganar Perder o empatar Pero en las instancias Finales Hay que disolver El empate 10 con 11 jugadores Si no Con 5 cobradores Y un atajador El recuerda Con nostalgia Los nombres De algunos arqueros Que habitaron La cima Guicochea Iquita Córdoba Chilaver Entre otros Cobradores Que disfrutaron De su velocidad Pero Probaron La amargura Por equivocarse En un tiro De gracia Messi Ronaldinho Y Ronaldo Pero en el caso Más extraño Fue en una Copa América Colombia Argentino Valermo Falló Tres tiros De gracia En el mismo partido Y en ese instante Se juntan Tragedia Novela Novela Comedia Tensión Panficación Miedo Dolor Alegría Y tristeza Un tiro de gracia Es la posibilidad Que tenemos Para conocer Las fragilidades Humanas Dicen Técnicos Técnicos Ya que ellos No estaban Cuando habíamos Comenzado A jugar En el pantano En la calle O en la grama Hay un carácter Diferente En cada posición De la cancha Ubicarse Geográficamente En la cancha Implica Asumir Responsabilidades Y emociones Distintas No todos Juegan En el mismo Tiempo No todos Tienen el mismo Tono Ritmo O color Por ejemplo El número Dos Es el filósofo El orador El locuaz En la cancha El número Diez Es silencioso Y se consuman Maromas Y gambetas Y el ocho Deviene Impersistible Pero cuando Aparece Es un artista Un atrevido En el fútbol Hay una edad En la que Es importante Jugar Estar Existir Conversar Aunque se pierda El partido Andrés Escobar Siempre habitó El dos Y expresó Yo nací Con el dos En la espalda A los número Dos Los tratan De una forma Diferente A los demás Pues los tratan Como si fueran Jefes Patrones Y son los que Tienen más autoridad Y han sido Llamados Dioses del área En ocasiones Juegan con otro Número Pero no cambia su manera De habitar el dos Solidarios Calidosos Y miedosos El fútbol De Andrés Es el de un Dosificador Equilibrio Y armonía El dos Es eterno Aunque sea puesto Con lápiz O con esparadrapo Es un sello Un modo de ser Y estar en el mundo La naranja mecánica Casi nunca visita Los predios Del arquero De su equipo Y siempre va Acompañado Del 10 O el 7 Y cabecea Como si tuviera Las sienes de hierro Y tiene cicatrices En las cejas El 9 Es como un búho Muerde Vive Y mastica El área Y define Como el búfalo El número 9 No tiene amigos Entre los rivales Aunque le gusta Abrazarlos Al finalizar el partido Un 9 Se gasta la vida Celebrando Haciendo himnos No importa Si está parado Si le pega El balón O la cabeza O si es derecha Alaka Cantar gol Es su máxima Preocupación Cuando el 9 Se va de terreno De juego Sin marcar Una situación Distinta Es como ir a cine Y no ver el final O escuchar La narración De un gol Sin saber Quien lo hizo Al 9 Nadie lo 9 Pero es el que más mueven Los técnicos Torren y Fagol El 9 se ve enfrentado A tomar decisiones El fútbol No admite reflexivo Sin dinámica El 9 Es Huevero Como lo decíamos Al 9 En la calle Este es el destino Del 9 Su posición Su posición en la cancha Es más frágil Lo que más rotan Pues a un defensa Lo dejan Todo el partido A un goleador No cambian Si no hace goles A los 9 Los valoren Como pura sangre Un 9 Habita una zona De campo Que hace respetar Con goles Basta recordar Los golazos De Mugel Kloss Fontaine Goleadores Que pasaron A la historia Goles mágicos Enigmáticos Inciertos Amargos Se pusieron A 9 Seres humanos Al fin y al cabo La lista de goleadores Que se vistieron De 9 Es interminable Pero algunos Pisan más fuerte Que otros Por eso Son los protagonistas Mundiales Como Arturo Cova El de la vorágine O Pedro Zavala El del guayabo negro Nueves negros Bajos Altos Flacos Gordos Versi Cavani Garrincha Jugaba con un 9 Personajes rotos Que encontraban En la bebida El único atenuante Para seguir con vida Personajes que tienen Que resolver Su ardorosa existencia En una jugada Magistral Repentina Jugada que Termina Con el grito Furioso Y rubioso De gol El de la cima Que se convierte Gradualmente Sin más Sin más El balón De oro De 9 Los goles De jugadores Como Crespo Vilarete Aristazábal O Falcao Hacen homenaje A estos seres Que salen de viaje Recordar Estos viajes Hacen homenaje A los goles De Santa Galván Ángel Galeano Sabemos ser 9 Es porque hacemos goles Bonitos Feos Solidarios Gallego Santi El Enano Hernán Víctor Personajes de un cuento Novela Que se está escribiendo Hacer gol Es la continuación De la conversión Al final Del partido Hacer gol Es lo que cuenta No hay que materializarlo Basta soñarlo Pintarlo en la cabeza Todos soñamos Hacer el mejor gol De la vida Y escribir El mejor libro Del mundo Nunca hicimos El mejor gol Aún faltan Felicitaciones A los integrantes Del nacional Mi mamá Quien también Habita la cancha En la que siguen Haciendo goles Víctor Peñuela Y Garrincha Llegó el enigmático 2014 El año de un mundial Más el número 20 En el que se ponen a prueba Las tecnologías Las comunicaciones La inmediatez El fútbol Es una religión Que no tiene ateos Dice Galeano Y otros estudiosos Del fútbol Como fenómeno Espiritual Y social En los mundiales Es el único cuento En el que se juntan Todos los continentes Modos de ser Y pensar Siendo este El mejor pretexto Para gastarse la vida En 30 días Además de ser El mejor negocio Del mundo El mundial Es desorden En el orden En un mundial Se vive la navidad En mitad del año Porque se congelan Dolores Guerras Y fracasos Por fin llegó El 2014 El año De fuleco Una fiesta En el que se suspenden El tiempo Y el espacio Es uno de los deportes En los que unos Intentan no caer Y los otros Hacen lo imposible Para que el rival Este fuera de lugar Fuera de lugar Una extraña jugada Que se concreta En una línea Que no existe Pero que se dibuja En la mente De los jugadores El fútbol Es un deporte De lo imprevisto Caer fuera de lugar Es fácil Lo difícil Es saber Porque se estaba En fuera de lugar Y ningún jugador Acepta esto De buena gana La mirada Del jugador Del espectador Y de los jueces Cambia La palabra mercado Tiene sus orígenes En la antigüedad Trueque Cambio Compra Y venta Hubo una época Donde los hombres Y mujeres Eran vendidos Cambiados O comprados Alexander Murray Y Palmer Halley Hizo una radiografía De la esclavitud Durante siete generaciones Jugar fútbol Era gratis Ir a una cancha De fútbol Barrial No tenía costo Garrincha Y miles Como él No Supieron de riquezas Ni de ferias De millones La marcación Ya no está En el pecho Desnudo Sino en la camiseta Y la pantaloneta Ventas de escudos Y banderas Entrevistas exclusivas Publicidad Etcétera El fútbol El fútbol Es fútbol Desde que hay otro Alguien a quien Metele gol El fútbol Se hizo para jugar En compañía Sin embargo Recuerdo haber Jugado solo Él dice Que sin fútbol No hay vida Que en absoluto La mayor parte del mundo Se juega fútbol Que a donde vayamos Va a haber un pequeño rastro de fútbol Eduardo III Había prohibido el fútbol Ya que era algo muy salvaje Y no sano Traía emociones como Alegría Odio Tristeza Un mundial Es un esplendor Cada cuatro años Anuncian Cuantas personas Van a ver El mundial Por TV Este deporte Impulsa a la mayoría De la gente A estos lugares Sabiendo lo que pasa Antes de que se extinguiera El último bullicio Del mundial 2014 Es necesario Afectos Negocios Miedos Algunos profetas Han pronosticado Que el mundial Nos llevará a cabo Por la guerra De Del agua Y no había poder humano Para tejer De nuevo El alma futbolística Alfredo Di Stefano Murió Cinco Días Antes De ver Este marcador Inusual 7-1 Cuando Borges Escribió El Aleph Tuvo que hacer Unas explicaciones Sobre esta noción De tiempo Borges No explicó El tiempo Como concepto Sino como una experiencia vital Domingo 5 de septiembre 1993 Ese fue el mejor partido Para Colombia Pero el peor Para los argentinos Eduardo Sacheri Escribió un libro Llamado Esperando Al Tito Un cuento Que alude A la espera Al tiempo A las no llegadas Beckel Creó A Godot Para que aprendiéramos Sobre paciencias Recuerdo Que en mis primeros desafíos Callejeros Se volvió Un ritual Jugar con los mejores amigos Hacíamos todo lo posible Para quedar juntos Un amigo Se fue Felipe Rollave Me contó Una anécdota En plena guerra El oficial Al mando De un cuartel Militar Dio la orden De Ataque Ningún soldado Le hizo caso Silencio total Espera absoluta No hay partido Oficial Si no ha llegado El árbitro Todos persistimos De la espera Una carta Una llamada Una mirada Una foto En el fútbol A que llegue El mejor jugador Que el equipo Este completo En la universidad Que llegue El profe Que nos llegue Que haya clase Y que no haya clase Entre otras cosas Somos Hechura De la espera Está comprobado Que nos hemos convertido En lectores De titulares Pero por impacto Visual Algunos periódicos Acostumbraban Comenzar los textos Con una letra Capitular Es decir Con una letra Que sobresalía Por su tamaño Y tipología Eso mismo Pasan con los seres humanos Y el fútbol Para los seres humanos Ser titulares En una condición Humana Inhumana Suplir Es igual A complementar Saber ser titular Implica aportar Un poder Que se reconoce Cuando se pierde Titularidad El titular Actúa distinto El suplente Desea estar En el titular Se esfuerza Por tener Esa virtud De comenzar Los partidos Pero hay Un sinodo Que no lo deja Tranquilo Para ser titular No es fácil El camino Que hay que recorrer Han habido Suplentes Que llegaron A la fama Sin siquiera Entrar a la cancha La titularidad Está unida A un hilillo Frágil Y débil Como la condición Humana Kundera Poe Salfire Quienes llegaron A ser Como Cervantes Homero Y Virginio Así como García Márquez Julio Cortázar Cabrera Infante Y Virginia Wolf Por fin Una mujer En la titular En Colombia James En Argentina Messi Maradona Brasil De ley Todos en la vida Llegaremos a ser titulares Hay domingos aburridos Insípidos Que no aparecen domingos Porque no hay partidos En la cuadra Ni en la cuadra Del frente Ni en la cancha Del barrio O porque se fue la luz Para ver el partido Si el fútbol y vida Son lo mismo La voz del narrador Acompañada De la voz Del comentarista Se convierte en solidaridad De una polifonía De voces Que dicen Narran E inventan Mundos posibles Hay fútbol Fútbol mundial Fútbol callejero Fútbol de vida En el mundo literario También hay narradores Descriptores Poetas Y lunáticos Juan Rulfo Y Cabrera Infante Son excelentes narradores Pedro Páramo Y tres tristes tigres Alejandra Pizarnik Y Virginia Wolf Dos descriptoras Extraordinarias Andrés Caicedo Y Rafael Chaparro Dos narradores Muy lunáticos Cuando no hay fútbol Hay literatura Pero cuando no hay literatura No aparece el buen fútbol Si se pudiera doblar Una cancha de fútbol Tendríamos la imagen De un espejo Es decir Igualdad de dimensiones Por todas partes El mismo ejercicio Se puede hacer Con el cuento Continuidad De los parques De Julio Cortázar Si se dobla En dos partes Queda como una cancha De fútbol Dobladas Se pierden las dimensiones Entre realidad Y ficción Desaparecen Las fronteras En el ajedrez Y el fútbol Hay algo similar El mate Al rey Es gol Adversario Quedar en tablas Es quedar empatados Cuando se juega Fútbol Se siente Que hay un doble Que juega mejor Que nosotros Que están En todas partes Cuando se pierde Por doble Se habita Un estado De soledad Además Se pierde Dos veces Se pierden Los puntos En el juego Borges Odiaba Los espejos Y la copula Humara Porque se multiplicaban Marcel Chau Escribió Un cuento Que llaman El hombre Doble Este capítulo Juan Carlos Nos cuenta El primer partido Oficial de fútbol En la cancha De Campo Amor Hoy ya no recuerda Por qué El equipo Llamaba así Tupamaros Tal vez por el nombre De una orquesta Musical Que estaba de moda En esa época Y que ponía A bailar A todos En la festividad Decembrina O tal vez Había un grupo Que reitero En Uruguay Que se extendió Por todo El continente Latinoamericano Tenía nostalgia De esa época Porque a propósito De la muerte De Don Eduardo Galeano Ha recuperado Imágenes Cinematográficas Sobre el primer uniforme El partido Era el domingo Pero se los entregaron Desde el jueves Y solo Era la camiseta No había dinero Para lo demás Y este uniforme Era el motivo De alegría De miedo De sinsabores De presentamientos De votar Contra un equipo Que se llama Estrella Roja Y implicaba Acontecimientos Que no se olvidará Jamás Algunos vió La posición En que Pélez Se puso Su uniforme Antes de su VV Y durmió Con él Que no se quitó Ni los guayos Y rezaba Y rezaba Para que llegara La hora del partido El día del estren El día del estren No lo pusieron A jugar Estaba condenado A la banca Pero después Si tuvo opciones De jugar En varios equipos Palmeiras Estrella Roja La 58 Guayaquilito Amigos del Mundo Estrenar un uniforme Es una experiencia Simulada a meter Y cantar el primer gol Es una oda Al sentimiento Que produce pisar La grandeza De un estallo Catalina diría Que es muy como Estrenar la bicicleta Antes de una competencia Amarrarse Los primeros guayos Es un nuevo haiku Porque es tatuarse Los colones A la piel Las medias Dan forma El contenido De partido Y la planeta Deja ver Que hay juego Que va a empezar El ritual Estrenar un uniforme Es adquirir la otra piel Es afiliarse A una manera De ser Y de estar En el mundo Es convencer Con una idea Apasionante El gol Nuestro De cada día Es el libro De poesía Que con el lugar Se escojo Taurís O mejor Como dicen los colores De la montaña Más puro Y menos clase Don Eduardo Así como decidió Gritar gol En lugar de Teta o mamá También se dejó Morir Cuando le dio La gana Usted decidió El camino Más difícil Para estar En la vida Porque no le gustaba La comodidad Del intelectual Que habla Y escribe Sin ninguna Acción concreta Se hizo Lo hicieron Hinchas Del nacional Uruguayo Al que tanto Amaron Y padecieron Mario Benedetti Y Horacio Quiroga Usted tomó La decisión De describir A Nuestra América Y la vio Ensagrentada Y a Doloría Asumió Que faltaban Más abrazos Y empezó A repartición A metafólicas Guarapazos Conceptuales Y críticas Mordazas De su ser Esperante Lo mandaron Lejos y lejos Y lo encontró Sosiego Con Elena La mujer Que lo acompañó Como con pinche En sus últimos días Abrazó ideas De izquierdas Humanas Estéticas Y dejó De creer Que se había Convertido En un ritmo Negro De golecitos Para evitar El lento Y buscado Cero a cero Descubrió Que en Brasil Hay un estadio En el que Primero tiempo Se juega En el sur Y el segundo Está en el norte Estadio cerrado Por acceso De la mitad Del mundo Del cero Grande Los límites Y las loteras Un estadio Extraño En Macapá Capital de Amapá En la que Solo hay Juega Por avión Se dio De cuenta De que Hoy Todo se convirtió El amor De la muerte Por eso Usa Y tírenlo Uno de sus libros Más leídos Y nos invitó A bajarnos De este mundo Por un instante Para que viéramos Cómo giramos Y juramos Sin motivos Ni razones Usted no tenía Permiso Para morirse Porque en todo El mundo Sus libros Se leen Con la intencionalidad De hacer transformaciones Sociales Para la equidad Usted le hizo Múltiples homenadas A su perrita Pepa Lumpen Conversó Con ella Se acompañaron Mutualmente Hasta que Llegó La que Siempre Llega La innombrable Y ella se fue Usted le hizo Que en el laberno De antes Se encuentran Cuatro de sus amigos Cada domingo Se ponen los votos Y van a la cancha Ah ya también hay cancha No hay cuando se le ocurre Botellito dominical Que termina con los consabidos Y el salario del gato Fue decir El trono El balón Si era justo O no el marcador Usted se ganó Con la práctica De gratis O si fue Un hijo Fírico Usted tuvo tiempo Para definir Dos días De leer Una despegosa Y palabra En la Don Eduardo Usted escribió Que este mundo Está patas arriba Que en español Significa al revés En la olla Sin sentido En contrasentido En contravía Aún no hemos visto Lo que usted vio Porque se metió En las entrañas Del lenguaje indígena Y escuchó rumores De esclavitud De sangre De derramada El nombre Del que Saramago Llamó El factor Dios Usted no se dejó Meter en la fila De los buenos Pecer O de los malos Y ya Otro problema Por no estar en ninguna fila O mejor Propuso otra fila La fila De los que levantan La voz Sin la conformidad Porque vio Que nosotros No hemos podido Usted vio Que el fútbol Es un arte Poético Una discusión Infinita Pero los colores Que se parecen A los valores Que expresan A los jugadores Con un Balón Lenguaje Que Que convoca Como no convoca Ni los políticos Ni los extremistas Ni los dogmáticos Ni los pregoneros De ilusiones El fútbol Es una fuerza extraña Que resiste Y apasiona Porque no tiene Definiciones exactas Es un asunto Del azar Y la circunstancia A pesar de sus Adados Dirigentes del fútbol Como juego de la vida Es ingenuo Arte en la invención Por eso Produce tanta Adversión Entre los intelectuales Porque la invención Es sospechosa Es una enfermedad De almas atormentadas A usted Le salvó El fútbol De una catástrofe Pecoz Le dejó la oportunidad De leer Su estrategia La estrategia De 22 jugadores Que en cada partido Usted entreteje En un manifiesto Del fútbol En el estado Más primigenio De la lúdica Jugar para conocer Al otro Vencerlo Y darle un abrazo Al final Porque hay revancha En el próximo Cotejito Ese que se vive Como duelo Pero que termina Como amistad Y solidaridad Ustedes mostró A los intelectuales Que el fútbol Es un fenómeno Que recrea Uno de los pocos Rituales ancestrales Perviven La competencia En francalite A pesar De las artimeñas De quienes Van al fútbol A vender Y comprar Sus programas Ellas En nombre De un fútbol Que perdió su dignidad Una tragedia Que se hace Como comedia Y después Como caricatura Don Eduardo Ustedes Hicieron movilizar Antes de ver Esta estruendosa Caída A los dirigentes De la FIFA Quienes fueron llevados De sus tronos de oro Hacia unos barrotes Que están cubiertos De otros oros Usted decidió morirse Para no ver La ética Y la estética De ruidas Por decisiones De quienes jamás Han pisado Una gran milla De fútbol Se bajó De las gradas Del estadio Para no ver Como se hunde El fútbol En una de sus Peores épocas Precisamente En la que Todo está dado Para evitar El fútbol Don Eduardo Goleano Gracias por Advertirnos Que sin el fútbol El mundo Sería más Sata Avirra Caída Es el título De un libro Sobre poemas De fútbol Y cuyo compilador Es fácil Con Jota Uriz Y editado Por Vaso Roto En nuestro contexto Latinoamericano Hacemos alusión A pan nuestro Y cada día Pan y gol Se convirtieron En dos almas De melas Porque están Metidas En la entraña Del ser humano Cada mañana Circular El pan En tiendas De barrios Supermercados Casas Pan en tiendas Y ventas Ambulantes El pan caliente El pan De múltiples formas Pero siempre Hay pan para vivir El gol de cada domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Pero con la esperanza De colo En todas las formas Aromas Y en canchas Estadios Calles Montañas Y ríos El gol caliente Frío Y acértico El pan No puede faltar En las recetas De las abuelas Y el gol No falta En las narrativas De los abuelos Y van Yars Escribió su libro Pan casero Como un homenaje A los panaderos Del siglo XXI Con el gol Sucede algo similar Dante Panseris Luciano Guernique Alfredo Rilaño Vladimitri Jeffri Juan Villoro Osvaldo Soriano Gonzalo Medina Beatriz Vélez Eduardo Saccheri Y Julio Denver Le han dedicado Páginas Inmemoriales Al golecito De mi Dios Y desde perspectivas Antropológicas Sociológicas Culturales Humanas El fútbol Mueve las mismas majas Que el pan El hogar Sastética Huele a gol Huele a pan Recién sacado Del horno Pero también hay pan flojo Débil Con mal sabor Vinagre Corrompido En fútbol Hay reventa Goles Podridos Inventados Goles de apostadores De políticos Y de imposiciones Extraesportivas El pan Se endurece Cuando no se saborea A tiempo Pan es todo Gol es todo En fútbol Por ello existe el panacismo Aflorado Agradecido Paso Bendito Cañón Boda Pistola Proposición Salvado Tierra Eucarístico Perdido Pintado Sin delicio Engañar Y de cada día Entre otros El que aparece en la boca De quienes convierten Ese es el gol Hijo de fútbol No importa si es feo Estético Con la mano Con la cabeza Pero ese gol Es el rey De todos los goles Porque con él Se han ganado Campas mundiales De barrio De cuadra De amor Este es el gol Nuestro de cada día El más bonético Y semántico De los gritos El ritual de autismo Que pierde su sentido Primigenio Y se cubriete En invocación de dioses Oración de resurrección Y encuentro Un domingo Sin gol Es un pecado mortal O un pan viejo Para responder a esa pregunta Es menester Separar las dos nociones La palabra juego De acuerdo con la regla Cada día La lengua española Es acción Y efecto de jugar La segunda excepción De juego Es ejercicio recreativo Sometido a reglas Y en el cual Se gana o se pierde Juego de naipes Y ajedrez De villar De pelota Ejercicio recreativo Que se vuelve competencia Porque lo recreativo No nos gusta Lo parágico Es que El juego recreativo Es el más reserio Entre todos los juegos Una recocha Puede ser recocha Pero se juega Con todo el rigor Y por ello No nos gusta Que nos interrumpan El pelo juego En ninguno El deporte es un juego Submetido a reglas No existe en el mundo Un deporte que no tenga normas Hasta cuando se juega Por un maíz O por un frijol Y se juega para ganar Pero también Y es lo mejor Cabe la derrota A nadie le gusta perder No hay entusiasmo En una derrota Pero hay rabia Y desespero Nuestra cultura Forma a los seres humanos Para ganar Sucesitoso Y ser Alguien en la vida Para Johan Huizinga Antes de que el hombre Fuera homo Fable U homo sapien Fue homo lunes Huizinga sugiere Que somos jugadores Por naturaleza Y que por ende Juzgar en nuestra razón Por ser En la vida Nosotros para jugar Pero necesitamos Dos más y leyes Aquí aparece la noción De justicia Cómo se gana Y se pierde Alguien lo tiene Que convalidar En el juego Recreativo o profesional Siempre aparece El mal querido El responsable De nuestras derrotas El que antes Vestía negro Para guardar Del luto Su posición El árbitro Un árbitro Es un ser extraño Porque corre todo el tiempo Y no puede ser en el juego Ocupar un lugar Todos vamos a la pelota Y ir como una pelota Toma determinaciones Con las que nadie Estará de acuerdo También hay jueces Y árbitros No lo olviden Una profesión arbitraria Un mal necesario Una presencia Para quien manda Aunque mande mal Nadie quiere a los árbitros Y una condición Dentro de los deportes Cuando perdemos Es por culpa de jueces Cuando ganamos Es por jugamos Como nunca Un lugar produce Alegría y fiesta Un corte Es un encuentro Una batalla efímera Pero están en riesgo El honor y la dignidad Por el hecho de lidiar En un equipo Hay ética y estética Hay valores inconfundibles Y se juega mejor Con un conocido Que con un desconocido Los pases Los hacemos de memoria Con quien ya conocemos Hay que ser agispado Hay que conseguir plata Legalmente Pero si no se puede De esa manera Hay que conseguir plata El vivo El vivo y el bobo Despresiones que se ordenan A menudo Para hostilizar Nuestros comportamientos Jugar limpio Significa entrar a la cancha Y vivir como deportista A respetar a un igual Que es mi par A vencerlo en francalidad Y disfrutar del triunfo Y la derrota Que se asuma con ética Porque el responsable De mi derrota Es el equipo completo Esa depresión Se dice de manera fácil Si uno no está metido En la cancha En ella Nos descentramos Nos salimos de la ropa Hay entusiasmo Ganas de triunfo Ya no se piensa Entonces no es fácil Evitar el juego limpio Se desaparece La infeccionalidad inicial Y voy a ganar A como de lugar Ser agispado Y hacer lo que sea necesario Para ganar Y eso implica Ser el juego con la mano Pegar un corazón Sin que me vean Escupir al otro Para sacarlo del partido A mi nanar Al árbitro Para que pinta a mi favor Por eso Le doy la mano Y lo harás Antes del partido Pero estoy pensando En mi huevo Es mejor dicho Ganar es todo un juego El juego limpio Entonces la sociedad Es una utopía Pero es preciso Tenerlo como bandera Y estandarte Pero no como una fórmula comercial Sino como una consigna ética Porque a ese Hay una forma En modo de adaptarlo En la camisa La memoria La boya La cicatriz De nuestro acontecimiento Que sin embargo Aparece el olvido Como atenuante Como sedante Para que la memoria No lo ayude a tanto Cuando falla la memoria Se acudirá la fotografía A la hora de una buena televisión Y se recuerda un hombre Jugada de ciencias Situaciones trágicas Hombres, mujeres, nombres Las imágenes En blanco y negro Los actores traen Recuerdos Inolvidables De ser humanos Hidentes Porque arrincha Son lo que sí Consideran plata En el beckinbago 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 Pero mi mejor recuerdo Están tatuados En las imágenes De mi infancia Hay una cinta imaginaria En la que aparecen Mis primeros amigos En enemigos del fútbol Las primeras miradas Inocentes Entre niños y niñas En un juego eterno Coquetería Pensamientos Sueños y silencios Con suspiros incluidos Tener aún los árboles De los mundiales Ha implicado pensar Cuanto se ha transformado En esta existencia Porque los recuerdos vitales Están en relación directa Se dividieron los mundiales 62, 66, 70 74, 78 82, 86 90, 94 98 2002 2006 2010 2014 Y en mi es el alma Alcanza para errar En el amor Y en la locura Por eso olvidamos Lo que más nos duele Y recordamos Lo que más nos dolió Antes de 1962 Ya se había jugado 6 mundiales Y cuando se acudió A la memoria Aparecen nombres Situaciones Coincidencias En acontecimientos Que marcaron hitos En el fútbol Y que es preciso Retrotraer Para que el olvido No los deje Al margen de la historia De la humanidad Como la literatura En el fútbol Siempre se alude A los clásicos Porque ya han pasado La prueba del tiempo La lidiada La de Neida Y la de Ise Marcaron una ruta En la historia De la literatura Porque se trata De tres obras Universales Y hoy hacen parte Del canón literario En los lineamientos Culturales En la historia De Colombia Gritar es un verbo natural Dentro del campo de juego Todos gritamos Al compañero Al técnico Al contrario Pero el estallo Se queda mudo Cuando hay grito de gol Porque quien lo marca Grita más que los demás Gritar está en el mismo plano De correr y hincar Son tres verbos Tan humanos Como animales Porque un grito de gol Se confunde con la salida Es decir Para abrazar al animal Que se desborda Hacia su primigenia animalidad Es decir Al lugar del abrazo El compañero Quien también se convierte En un bicho extraño En el grito La obra máxima Nobrego Es Bart Munch Ha sido interpretado En múltiples maneras Y ha recibido El lobo de críticas De estos escritores Cuando uno se fija En esta obra Se recuerda inmediatamente Del trato De la desesperación De Ana Karenina De un poder fuerte De un besazo De un consilio De piroga De un superclato Pero el senador Fidelizó Con los escritores Que vivieron La reunión De un desesperado Y sus pasivos Y sus plenuras Pero también se acuerdan Uno de los futbolistas Y deportistas Que vivieron Su propio drama Ante el cobro De un penalti El gol Que iba a ser Y no fue De la definición De un campeonato La vergüenza De un gol Capiado En fin El fútbol Nos ha puesto En el mismo plano De las personas De la literatura Porque comparten Los mismos miedos La decisión De un suicidio No ha sido definida Ni determinada Por ninguna ciencia Pero los alemanes Hicieron una palabra Para designar A esa sintidumbre Por si de rabidas Pero abre Interrogante Freighton Significa suicidio Pero de acuerdo Con Juan Bílore Freyheit Es liberación No es fácil Tomar una decisión Tan liberadora Cuando hay burlas Sin fríos Y derrotas Que no se pueden soportar El arquero alemán Robert Enke Después de la muerte De su hija Lara Tomó la misma decisión Que Karenina Ir hacia el tren Para que sus huellas Fueran borradas De tajo Una decisión Que tal vez Liberadora Pero tal vez Pero dolorosa Y trágica Que no se ha de juzgar Porque nadie Estaba en la cabeza De quienes lo hicieron Salidos de sí O incluso metidos en sí O como animal Delante de mí La persiana Después de la persiana Fantasma Robert Graves Baudelaire Sartre Jamuz Piaz Tony Wolf Cortázar Borges Quiroga Y más y más Fantasmas Que no requieren Traspasar a la persona Que me obstinó En dejar entreabierto Cierro la ventana Y se cierra el mundo Deseo hacer la memoria De los rostros De los maestros De pensamiento occidental Para reconocer en ello La alegría Y la felicidad De los que tanto Nos ufanamos Por estos lares Paso a la página Para buscar mejores Rostros más o más Sosegados Contrario Me encuentro con Lotte Becker Artavut Pancop García Márquez Castaneda Carpenter Gruzo Fantasmas Que se evaden Por regiones de ilusión Metabolizas De una obra Que ha escrito Alguien En medio De una vasta soledad Tal vez Si buscamos rostros En el fútbol Pelé Maraba La Bautista Iquita Montrabón Rajo O Cochea Marros Amargos Adultos Y pletónicos De tristezas Por sus derrotas Humanas Rostros Que aluden Al fútbol Siempre en falta Con ganas de reír Pero con la tristeza Profunda De quien Nace derrotado El fútbol Es el espacio De la aceleración De la desesperanza Porque la derrotación